¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te vas para acá Corre, 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 corre Y lo usas aquí Ahora ya tendrás esta abierta Órale, agárreme esta Ah, tú también El zombie me agarró la llave Bueno Encontré una llave ¿Vieron? Bueno Ahora lo que tienes que hacer es Ir para aquí Y ahora nos vamos para arriba Para arriba Y te encontrarás una llave que está aquí Y no lo puedes hacer La agarran Y la usan aquí Y ahora lo que van a hacer es Se meten aquí Y aquí va a haber un engrane Aquí Aquí está Es que no lo puedo agarrar Todavía no sé controlar mucho Cuando estoy jugando estos juegos así de puntito Y me mató Pero igual agarra el engrane ¿Ven? Y Se preguntarán ¿Dónde va este engrane? Pues Va en un motor de carro Lo que tienen que hacer es Ir por aquí Ir a donde estaba este lugar De la llave roja No Aquí no Ir En esta puerta de aquí Dar la vuelta Y aquí Y aquí Se meten por acá Y aquí estará el motor Y una sierra Digo Y esa cosa se me sierra Es que aquí Hay alguna supercita ¿Quieren ver? Esa era la sorpresa Ahora lo que tienen que hacer es A ver Es conseguir cositas Por lo mientras Vamos a buscar una sierra Es que no me acuerdo Si está por aquí Si Está acá abajo Vamos por acá Y acá está la sierra Ahora lo que tenemos que hacer es Subir Donde estaba un muerto Maldita vieja Ese estúpido De Cajo Bueno Así más fácil Igual te lleva al lugar Donde quieras Ahora lo que tienes que hacer es Irte para acá Y subir las escaleras Ahí Sube 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 Y tendrás que Poner la sierra Aquí Destruyendo esas cosas Destruyendo esas cosas Y ya está y no la necesitas Ahora lo que tienes que hacer es irte abajo Para abajo Y viene la anciana Me mata Lo bueno es que no tienes días ilimitados Para pasar algo Bueno Ahora lo que tienes que hacer es ir por aquí Abrir una puertita Ahora lo que estamos buscando Sería las cosas del carro Ven Aquí Esta Otra parte del carro Que es el Como una cinta Para que Gire algo No sé Y vayamos de nuevo acá Sigamos por aquí Lo vamos a poner acá Y luego aquí Y aquí Bueno Y ahora lo que tenemos que buscar Es como una vara negra A ver Como un tubito Para que No sé Pues para algo Debe estar aquí Creo Una Sla y leche Y huevos A ver Creo que ya son Acá Donde había lásers Y No Aquí no está Bueno Aquí de hecho Hay una jeringa Que pueden usar Para Bueno Aquí no está Aquí Tienen que buscar Una vara negra No No se vayan Por allá Tienen que ir Por acá Sigamos Y Estornudando Y una jeringa Bueno Aquí tenemos Una jeringa A ver Y aquí está La parte Del carro Necesito Que venga El viejo Para Dormirlo Tantito A ver Si lo puedo Dormir Estar Por acá Allá va Jaja Duérmete En tu Cola Bueno Ahora Lo que tenemos Que hacer Era Donde Estábamos Ir a agarrar La vara negra Y ahora Va Irse por aquí Y agarrarla Esta La vara negra Esta Agarramos La vara negra Pero antes De aquí Voy a checar Algo No entendí Bueno Ahora Aquí Chequemos Bueno Mejor Voy a poner La parte Del carro Porque Si no El otro Se descarta De A balas Churrias Churrias Ahí vamos Vamos Por ahí Sigamos Y ya no Ya no Ya se levanto Pero Aquí Debe ser Y ahora Vamos Para acá Se levanta Y ya Estará Para poder Armar El carro Ahora Agarran Esto Y se lo ponen Al carro Para eso Servía Ahora Vamos Para acá Y se encontraron Una hacha La hacha Sirve Para cortar Las Maderas Que habían Que se habían Quedado En Que estaban Ahí Como que Tapando La puerta Principal Que era Para escapar Y Esta Por acá Ahí viene El señorita Este Bueno Akechémonos Y chequemos Si Ya no Esta Allí Va Oye Ahorita Que se Sube Aprovechamos Así Aprovechemos Bueno Que me Maten El No Me Vio Ahorita Se va A dar La Vuelta Vas A ver Ni Me Vio Bueno Ahora Lo que Tenemos Que Hacer Es Ir A Donde Nos Fuimos Que Era Por Aquí No Era Por El Otro Lado Era Irse Por Aquí Y Luego Por Acá Y Nos Subimos Nos Vamos Por Acá Esto Ya No Lo Necesitan Ahora Lo que Necesitan Es Una Vara Para Poder Sacar Este Suben Por Acá Y No Les Va A Hacer Nada Solo Cerquense Acá Y Agarren Esta Cosa Que Es Como Algo Para Sacar Y Ahora Se Van Y Se Van Al Elevador Ahí Por Acá Se Van Al Elevador Y Le Quitan Las Talas Que Están Atoradas Ahí Vamos Hijo Estúpido Caco A Ver Esperemos A Que Se Vaya Aquí Está Si As Ya Y Ahora Lo que Tienen Que Hacer Es Si Tienen Que Ir Por Una Llave Verde Está Por Acá No Aquí No Está Está Del Inicio Pero No Que Me Mate Primero La Llave Verde Está Aquí Y Esto Sirve Para Algo Que Está En El Elevador Solo Tienen Que Ir Acá Y Vamos Acá Y Nos Metemos Al Elevador Y Ahora Te Vas Como Que Picas Aquí Y Ahora Nos Vamos Para Acá Y Aquí Abren Y Ahora Aquí Estaba La Llave Que Pueda Salir De La Casa Ahora Solo Se Suben Al Elevador Y Piquen El Bot No Así Lo Unico Que Tienen Que Hacer Es Escapar Bueno Aparte Esto Y ahora de esto tienes que hacer una cosa, antes que hayas salido de la casa tendrás que encontrar tres objetos que son una cabeza de cabra, una mascara y un ratón y yo les diré dónde están, pero primero me agacharé porque así vas más rápido, el ratón está en la esquina, está afuera, no está aquí adentro, está acá, está por acá, está allá me la adelanté, bueno aquí no sé si me encontré la máscara, no, no está, el ratón está aquí en uno de estos cajones, está acá, vamos vamos, y aquí está el ratón, anota, vete arriba, a ver, sí acá está arriba, y ahora lo que tienes que hacer es irte al caldero, ay, vamos, vamos, vamos adelante, sí vamos adelante, le he encontrado la cabeza de cabra, que está aquí, el ratón de lo eché, no más que, ahí está porque grito, ahora tengo que ir otra vez, ah, ya creo que está para juntar la entrada, nos digamos, sigamos, 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 sigamos adelante, voy a poner, para acá, para acá, para adelante más, adelante, adelante, y aquí me, ay, que se trae, ay, que, 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 ahora sí, aquí está el caldero, y ahora sólo dejas caer el objeto, ahora sólo nos falta la máscara, el último objeto, y ahora sólo tiene que ir a echarse al caldero, y verá lo que va a pasar, y aquí está el anciano, bueno, ni siquiera me gusta, vamos, sigamos, vamos, 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 ya que se llevamos, y terminamos el hechizo, exacto, este, no te va a hacer nada, mira, como quieres hacer algo, no tenemos que ir con el original, ya que, no sé, viene, 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 lo mato, bueno, y así es como se pasa, pero va en español, bueno, digo, en Android, ay, anda pensando en otras gracias, bueno, espero que les haya gustado, yo soy Brony Kids, y hasta la próxima.